y ok a 91.7 donde se cae el show Melvin Sena Mario Herrera en cabina y quien les habla a Neudi Santos hay un tema que ha estado en la opinión pública durante los últimos días es un tema político y tiene que ver directamente con lo que ha dicho Omar Fernández a raíz de lo que dijo José Ignacio Paliza en torno a que en el 2024 nadie le ganaba al PRM ni unidos ni como quiera eso dijo José Paliza, eso fue una noticia impactante, Paliza dijo hace días que en el 24 no había forma de ganarle al PRM Melvin Sena. Yo entiendo de que Paliza pudiera estar teniendo cierto nivel de razón porque yo entiendo que la alianza fuerza del pueblo, Leonel Fernández, fuerza del pueblo y PLD jamás se va a concretar. Pero es que él habló de que ni unidos ni como sea. No hay forma. Unido no lo garantizaría yo. No mira, yo a mi juicio, muy particular entiendo que Ignacio Paliza con esas declaraciones crea noticias por el rango de ministro que tiene. Porque él, luego de pasar de oposición al gobierno, se ha contradicho demasiado. No ha cambiado el chip. No, no, exactamente. No, no, lo cambió totalmente, que es el problema. O sea, todas las posiciones que él tenía haciendo oposición se las ha tragado todas. Y hace y dice lo contrario ahora desde el gobierno. O sea, él votó la coherencia y no le interesa eso de la coherencia. Fíjate lo que él decía de Punta Catalina y más lo que dice ahora. Fíjate lo que él decía de los préstamos. Fíjate que ahora brilla por su ausencia. Entonces, el decir eso ahora, mientras su partido se aboca a una propuesta de reforma constitucional que tratamos de quitar el 50 más 1, lo que hace es contradecir lo que él está diciendo porque es el presidente de su partido. Yo no lo veo saludable. No veo saludable que se quite el 50 más 1. No, no, no. Es el trato, pero imagínate, analiza lo siguiente. Independientemente de eso, de determinación que uno pueda tener, vámonos a la declaración de Paliza. O sea, él dice que no importa quiénes se unan, el PRM gana solo. O sea, ya él está menospreciando los partidos minoritarios que fueron los que le dieron el triunfo porque el PRM solo no llegó el 50%. Alcanzó el 52% con los aliados. Ya el alante a que los sueldos son sus aliados. O sea, nosotros no necesitábamos ya usted. Nosotros ganamos solo. Le digo al alante. Yo creo que fue una novatada de Paliza. Se le vio el refajo de político más que ministro. Pero ¿por qué tú dices categóricamente que no habrá unión en el 24 entre la fuerza del pueblo y el PLD? Ok. Existe una cosa que se llama los sentimientos. Los sentimientos suelen ser incontrolables. Tú puedes querer una persona, aunque esta persona te realice todas las bellas queridas posibles, y aún así tú puedes sentir sentimientos hacia esa persona. En el PLD existe, entre las figuras de su cúpula, un resentimiento muy grande hacia las figuras de Lionel Fernández. Porque ellos interpretan que ellos no están en el poder gracias a que Lionel Fernández salió del partido y se alió con Luis Abinader. No se alió con el PRM, se alió con Luis. Entonces, cuando ustedes escuchan declaraciones de Jaime David Fernández Mirabal diciendo en periódico nacional que la fábrica del presidente que Lionel hablaba era de él. ¿De él? De él. Y si no era él, entonces tendría que ser una persona que vaya en contubernio con los criterios de Lionel Fernández. Y por más que ustedes puedan ver, aquí no existe otro Lionel Fernández. Con todas las luces y sombras que pudiera tener, no hay otro Lionel aquí en la República Dominicana. No, pero quizás no hay otro Hipólito, no hay otro Danilo, no hay otro... Exacto, cada político es uno y los tiempos van cambiando. Entonces, Lionel no ha hecho la transición de que él puede ser un político de mover los hilos y no necesariamente ser una figura. Y también, en contra de la alianza, está el ego personal de Lionel Fernández. Que Lionel Fernández no le va a dar el paso a nadie que no sea él. Y si no es él, va a ser Omar Fernández. Mira, tú dices, ahí yo te tomo en cierta parte, comparto contigo esa posición, con relación al relevo, o sea, con su figura con él y en su partido. Pero recuerda que él dio unas declaraciones públicas señalando que, por ejemplo, antes de él, de la ruptura final del irse del partido, él habría ponderado, pese a toda la belleza que haría que pasaron, de parte y parte, él habría ponderado quedarse en el partido y apoyar al candidato del partido si habría sido, por ejemplo, Reinaldo Párez Pérez en su momento y no Gonzalo. Pero eso fue oficial, eso último que tú dices, de que Lionel estaba dispuesto a apoyar a Reinaldo. Sí, él lo dijo. Que si habría sido Reinaldo, porque cuando, por ejemplo, eso sale a reducir cuando Margarita señala que se le presentó a Lionel Fernández la alternativa de que fuera ella la candidata y él no quiso. Entonces, él, la respuesta que dio en ese sentido de que a Lionel se le propuso una alternativa, o sea, ni tú ni yo vamos con una tercera vía. Recuerden que Margarita dijo una vez unas declaraciones de ganar, ganar, que ella podría ser esa tercera vía. Él no aceptaba a Margarita como tercera vía, según dice Margarita Sedeño. Sedeño, entonces, Leonel declaró que él había considerado apoyar al partido, el director del partido, si la alternativa habría sido Reinaldo Párez Pérez. No te lo hablo quizás del resultado después del enfrentamiento de él y Gonzalo, sino del hecho de que no necesariamente fuera él, pero que tampoco fuera Danilo. Y una tercera opción consensuada pudo haber sido Reinaldo y que él habría apoyado eso. No Gonzalo, porque, por ejemplo, decía que un Gonzalo o uno de la cúpula de Danilo sería lo mismo que volviera Danilo. Y ese era el medio del asunto, de que Lionel no quería que fuera Danilo y Danilo no quería que fuera de Lionel. Y tomándolo desde ese punto, desde una tercera persona, hoy la única persona que yo considero que pudiera tratar de viabilizar un acercamiento entre la fuerza del pueblo y el PLD es Abel Martínez. Entonces, ojo, con esto no digo que ellos pudieran ganar, porque Abel Martínez tiene su cola, que le pueden pisar. ¿Cuál es la cola de Abel Martínez? Abel Martínez se ha rumorado muchísimo con el caso de Odebrecht. Por eso el caso está cerrado. Será un Odebrecht 2.0. No, porque el caso ya fue, eso fue determinado, ya se dictó sentencia, inclusive están todos absueltos, porque pasó lo que predijo en ese entonces la jueza, Miriam Germán, hoy procuradora general, que dijo que eso no iba para parte porque no había evidencias contundentes para un juicio de fondo. Y se evidenció. Inclusive, aquí pasó algo insólito en los casos judiciales. Que es verdad, insólito. Que es que una persona es sometida por una cosa, enjuiciada por una cosa, pero condenada por otra. Eso no va a parte en este país. También, pero con Abel Martínez, también se rumora que su nombre figura en los comidomes, que eso no se ha ventilado. No, eso se ha rumorado todo el mundo, porque cuenta que Casa 1 y Casa 2, eso se sobreentiende que es Congreso y Senado. O sea, una cosa es que tú y el comidome, mira a ver, eso a mí me pinta que Casa 1 es la Cámara de Diputados. Ok. ¿Y quién era la Cámara de Diputados? Bueno, supongamos que son los presidentes de la Cámara de Diputados, que es por ahí que viene el travel, que era presidente. Exacto. Y Pacheco también. Ahora, de ahí es un tener evidencias, presentables. ¿Por qué no la presentaron? ¿Por qué no la presentaron? No la han presentado. No la han presentado, no, que no la presentaron, porque el juicio pasó, hermano. Sí, pero... El juicio pasó, se discutió, se duró cinco años buscando, sometiendo y avanzando. Ese juicio... Ahora, para presentar, tendría que ser, según lo que tú me dices del rumor, que busquen evidencia nueva, que sea vinculante con Abel. Exacto, exacto. Tiene su cola que le pise. ¿Pero dónde está? ¿Pero tú señalas de quién? ¿Cuál es la cola? Préstamos irregulares. Hay un sinnúmero de cosas que yo te puedo mencionar. Pero aún así, espérate. ¿Y cómo que tú puedes mencionarlo? Y Jenny y Wilson, que son fiscales, que están buscando eso, no lo incluyeron y no lo mencionaron. O sea, eso es más que un rumor. Eso es un rumor público. Eso es una leyenda urbana, vamos a decir. Exacto. Eso es una leyenda urbana. ¿Dónde se cae el show? La Roca 91.7. Más cosas que comentar. Hay un temita ahí que está en la opinión pública, que no se nos puede quedar un lío de falda. Sí. Pero ¿a qué estilo? Después de esto. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!